Eva González ha decidido abrirse en canal con Alberto Chicote en el programa Fuera del Mapa. Ambos han disfrutado de una gran ruta por la isla de El Hierro que ha servido para que el modelo repase su larga trayectoria profesional. Un momento que el cocinero ha aprovechado para amenizar el paseo con música. Lo que Chicote no se esperaba es que esta decisión provocaría que la presentadora rompiese a llorar. Y es que hay una melodía que siempre hace que termine derrumbándose. Todo ha surgido después de que Chicote sosteniese a Eva González poniéndole el himno de Andalucía. Lo que ha provocado que ella se rompa nada más escuchar los primeros agones. De hecho, al final ha tenido que quitarse los cascos sin poder terminar de escucharlo al completo. Me lo tengo que cuidar que lloro. Estoy muy orgullosa de mis raíces. Me emociona mucho en tierra. Siempre me pasa. Ha indicado reconociendo que siempre que ponen el himno se le acaban saltando las lágrimas. A pesar de que por motivos profesionales ella ha tenido que irse a Madrid, ha confesado que siempre se ha sentido muy Andalucía, y que está muy orgullosa de sus raíces. Tanto es así que cuando le preguntan dónde vive ella siempre vive en el AVE, porque cada vez que puede viajar a Sevilla para volver a su casa con su gente. La presentadora ha confesado que ya no es la misma persona que fue a Madrid por primera vez para comenzar una nueva vida. Sin embargo, hay algo que nunca ha cambiado. Soy otra porque, como todo el mundo, a medida que pasan los años voy evolucionando. Pero claro que sigo sintiendo mi vieja, y sigo sintiéndome orgullosa de ser Andalucía, y haber nacido en la ciudad más bonita del mundo para mí que es Sevilla, ha recalcado dejando claro que este sentimiento nunca cambiará. Además, ha reconocido que su acento no siempre ha sido algo que juegue a su favor, y es que hubo trabajos en los que le pidieron quitárselo. Pese a todo, piensa que esto es algo que ya ha cambiado mucho, y ha indicado que si ahora se lo diviesen no lo haría.